Vámonos Vámonos No Se tiene pescadito abajo ¿Está teniendo un bebé o qué? No, pero está muerto, ¿no? ¿Tiene como un bebé abajo o qué? ¿Está muy chato? No, parece que no ¡Viva! ¡Look at this! ¡Sí! ¡Ew! ¡Es malo! ¡Ay! ¡Tiene un bebé! ¡Yo bebé! ¡Yo bebé! ¡No, no, no! ¡Bébé, ya está! ¿Sí? ¡No, no! ¡Mita no venga!